muy buena gente aquí HITIOLA en la descripción del canal estamos aquí en estas 5 line vale estamos aquí en un truco de estas 5 line vale gente esto es un truco para duplicar el vehículo vale gente requisito para el truco centro de operaciones móviles, plaza de aparcamiento, el bunking garage de plenocturno, el plenocturno y un garage tenemos que tener este coche para hacer truco el DuneFa de la torreta tenemos que tener el coche para efectuar el truco vale, nos sigue con otro coche vale gente nos sigue con este coche DuneFa, lo compramos, lo metemos en el plenocturno vale gente tenemos que tener también la puntería libre, la puntería libre se pone en modo historia, en modo campaña vale, en auto y en modo historia, nos montamos el coche en modo duplicado vale, yo en mi caso he visto con el hélice y con este coche me da 2 millones y 200 mil vale y nos seguimos en la plaza de aparcamiento vamos a ver aquí y lo subimos al bordillo vale, al escalón, lo subimos aquí al escalón lo dejamos por aquí vale, damos la puerta abierta vale gente, al menos tú que nos vais, damos la puerta abierta y nos quedamos con todo, vale, ofrezado todo guardado y el truco vaya mejor bueno, aquí le damos a option, actividades en el panel de medida del mando, el botón de medida del mando vale y activo, no es una actividad vale yo en mi caso me doy una actividad porque me queda más cerca y me quede un turno vale le damos al cuadrado, confirmar este era el fin de actividad, círculo y aquí nos unimos a un amigo, a una comunidad valiente, que tenga puntería libre a la de nosotros vale, que tenga puntería diferente a la de nosotros valiente por eso necesitamos la puntería libre nos unimos vale, a una persona y aceptamos la primera vez y echamos la segunda, vale gente, aquí y círculo ya nos hemos transportado, vale una vez aquí nos dirigimos hacia el clima nocturno, vale un tramo nocturno por la puerta de atrás y en mi caso el dunesfa lo tengo en el B2, vale en mi caso tengo aquí los dunesfa los tengo aquí nos montamos el dunesfa, vale damos al triángulo y ahora que encienda el coche, vale tenemos que dar red de frita a derecha a la B valiente lo tengo que dar pulsado y el coche desaparece, vale tiene que pasar esto, vale ya lo puedo estar hecho, vale damos a estar, a opción y ahora vamos a transportar al bunque, vale cuadrado, confirmar poniendo la actividad hacer la firma de actividad, círculo y aquí volvemos a hacer lo mismo, vale gente, nos unimos a un amigo, a una comunidad, vale que te apunte diferente a nosotros nos estamos a primera alerta y nos estamos a segunda, vale aquí y círculo bueno de aquí volvemos a entrar en el bunque, vale ya el truco estaría ya casi hecho, vale estamos en el bunque y el sitio todavía estará en el coche donde lo dejamos, vale con la puerta abierta, vale subiendo el bordillo subiendo el escalón, vale aquí con la puerta abierta, justamente donde lo dejamos, vale con la puerta abierta y todo nos montamos, vale para terminar la duplica y solamente quedaría meternos adentro de operaciones móviles, vale a la plaza de aparcamiento a la fila derecha, vale plazamente ocupada vamos a aceptar y lo metemos para adentro, vale a la plaza de aparcamiento y ya estaría completamente duplicado, vale este sería el original, vale que la duplica estaría en el clino oportuno valente bueno, hasta aquí el truco lo que os favorito os ha dicho muchísimo no olvides compartir, si os ha gustado no olvides suscribiros ya me dice que os ha gustado y nada hasta un próximo vídeo saludos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!